Muy buenas noches amigos espectadores, son imágenes de la Puerta del Sol... ...imágenes de la Puerta del Sol hace unos instantes. Manifestación del colectivo LGTBI, apoyado también por entidades vecinales... ...sociales de todo tipo, contra el recorte, el pretendido recorte... ...que pretende, valga la redundancia, Vox en la Asamblea de Madrid... ...contra la Ley de Derechos LGTBI. Númerosos colectivos, esta misma tarde, han protagonizado, como ven ustedes... ...una enorme concentración, justo en la sede del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid. Aunque Isabel Ayuso, la presidenta, había ya advertido... ...de que no va a haber recorte en los derechos del colectivo LGTBI. Bueno, pues la proclama que ha hecho Vox contra estos colectivos... ...contra estos derechos fundamentales... ...bueno, pues ha clamado contra esa multitud... ...y que se ha manifestado esta misma tarde en la Puerta del Sol. Saludamos, porque está aquí, nos acompaña ya aquí, tanto armenteros, en este caso... ...como Doris Alza, que la recordarán ustedes, hace como dos o tres temporadas... ...hacía un programa de televisión en esta casa, ahora habita en lugares más cálidos... ...en este caso en la Sierra de Cádiz. Doris, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuál es el espíritu que viene de la Puerta del Sol esta tarde? Pues mira, el espíritu que viene de la Puerta del Sol es... ...yo digo que estoy como Agustina Dragón, con el cañón preparado... ...no pasarán, no pasarán, no pasarán, que eso es lo que se ha dicho también allí... ...y el espíritu de altivista, porque llevo mucho tiempo de altivista LGTBIQ+, no sé cuánto más... ...porque yo ya me pierdo, pero sí, altivista LGTBIQ. ¿Por qué estoy en altivista? Pues que yo como mujer transgénero, que vengo de la época del franquismo... ...entonces era muy niña, ya la gente empieza a hacer cuenta, y ya está que la tendra... ...pero sí, vengo de esa época. ¿Y qué se ha reivindicado en la Puerta del Sol? Pues porque estamos en un momento donde esta extrema derecha radical... ...como habéis hablado también de vos, que lo habéis invitado y no ha venido. ¿Cómo va a venir? ¿Cómo va a venir? Es imposible que venga. Dirá, bueno, ¿y por qué? Pues verá, una cosa muy sencilla. Pues cuando uno defiende sus ideas debe defenderlas en todos los sitios. Totalmente, totalmente, pero ¿por qué? Porque es como el galápaco que mete la cabeza en su cabarazón. ¿Por qué mete la cabeza en su cabarazón? Porque, señores, estamos en... Yo como en mi profesión en los astros, las energías y todo eso, estamos en la era de acuario. La era de acuario es una era de la transformación, de la luz, de lo femenino. Y no cabe en la era de la luz, no cabe en la oscuridad. En el universo se mueven dos energías, la luz y la oscuridad. Mira, estamos viendo la puerta del sol como en otras numerosas ocasiones. Mucha gente defendiendo derechos fundamentales, en este caso los del colectivo LGTBI. Antes se anunció de voz de querer recortar esos derechos con una ley que existe ya y que quieren derogarla. En principio decían derogarla y punto. No van a poder. Y no van a poder porque termino diciendo que hay más luz, oscuridad, que ellos, los que están dando... En Andalucía decimos, están dando por saco. Bueno, porque están dando por saco, son los oscuros que están rebotados, que no saben qué hacer. ¿Y cómo van a acudir a un sitio donde nosotros vivimos, afortunadamente en España, en un régimen de libertad? Bueno, pues continuamos. Como les decíamos, ya nos acompañan aquí sentados. Dori Salsa, que ya le hemos saludado y ha hecho unas pinceladas de la concentración de distintos colectivos LGTBI en la Puerta del Sol esta tarde. Y aquí a mi izquierda, a la derecha de sus pantallas, Federico Armenteros, importante también activista del colectivo LGTBI. ¿Cuál es tu pincelada o cuál es tu visión de lo ocurrido esta tarde en la Puerta del Sol? Hombre, la visión es que nos estamos uniendo ante algo que nos quieren quitar, ¿no? Y entonces estamos intentando que se nos vea, que salgamos, porque con la pandemia y con todo este momento donde no hemos podido salir, parece que tampoco hemos podido tener los orgullos como éramos antes y donde era la cuestión de fuerza, veíamos donde estábamos. Y entonces, pues bueno, pues ya es un momento de unión de todos los colectivos, porque no solamente esto va en contra del colectivo LGTBI, también va en contra de otros colectivos. Por eso estamos en reivindicar estos cambios. Multitudinaria, como estamos viendo imágenes, multitudinaria concentración en la Puerta del Sol contra la derogación de las leyes LGTBI que lleva mañana Vox a la Asamblea de Madrid. Y hay que recordarle que estas leyes han sido consenso en otra época de casi todos los partidos y de todo signo y condición, incluido el Partido Popular, y hay que decirlo, que yo creo que es importante destacarlo, ¿no? Que se rompería ese consenso que se alcanzó hace tiempo, ¿no? Está clarísimo. Mira, hay una cosa que está clara. Yo decía al principio que eso, que hay una luz con oscuridad y que no van a poder. Es decir, ¿por qué no van a poder? Si echamos la marcha atrás, ¿os acuerdáis cuando hubo el asesinato de Samuel? Que fue porque le dijeron maricón de mierda y bueno, toda esta historia. Se manifestó no solamente España entera, que España entera se manifestó. Va muy relacionada además una cosa con la otra, ¿no? Claro. Dentro de lo llamado homofobia, ¿no? Claro, homofobia, transfobia, todas las fobias del mundo. Todas las fobias del mundo por Vox, que es el que está ahí, que quiere quitar la ley. Y a ver, señores, nosotros no podemos dar marcha atrás porque si no estaríamos en la época medieval cuando quemaban también a tres mujeres por hablar junto a la quemaban en la hoguera. No, no, estamos en el siglo XXI y no pasarán. Y no va a poder quitar esas leyes. Y todos los partidos que apoyen a Vox no tienen nada que hacer. Estamos en un momento de transformación y es imposible. Pues quería comentar, cuando pasó lo de Samuel, no solamente España entera, sino también Europa, se manifestó, se manifestó en contra de esta homofobia. ¿Por qué? Porque estamos en un país, gracias a Dios, afortunadamente, donde precedemos a la Comunidad Europea y la Comunidad Europea está por los derechos humanos. Y lo que yo no entiendo es cómo Vox no se ha leído los derechos humanos. O es que no saben leer. O es que no saben lo que un artículo dice o lo que una ley dice. Por favor, que estamos en los derechos humanos. Y todas las personas tienen derecho a amar, sentir y hacer lo que quieran. Con independencia de su condición. Totalmente. Porque es que vamos a ver, si yo no puedo amar a otra mujer, si el amor es lo máximo, la expresión máxima del ser humano. Bueno, y si yo quiero amar a una mujer, ¿por qué no voy a amar a una mujer? Si yo quiero amar a un hombre, ¿por qué no voy a amar a un hombre? Vamos a ver, el amor lo transforma a todo. Y ellos no tienen amor. Ellos tienen oscuridad, tristeza, quitar leyes. Pero bueno, ¿en qué país vivimos? Por favor, que estamos en España. Que ya en el 75 dijimos, libertad, libertad, sin ir a libertad. Bueno, que nos la cantas entera. No, que te la canto entera, como te dije. Federico Armenteros, activista de largo recorrido, por así decir. El PP ha anunciado que no apoyará la ley que lleva mañana Vox para derogar esta ley, LGTBI, que se aprobó por unanimidad en Madrid, en la Asamblea de Madrid. Pero sí se abre a cambios en el tema de algunos aspectos de la ley, ¿no? Quizá una ley que quizá no haya que tocar. No, yo creo que no se tiene que tocar. En todo caso, la tiene que desarrollar. Sí, porque queda pendiente el consejo que no se ha llegado. Bueno, solamente la residencia que tenemos, la residencia que vamos a abrir, está amparada por la ley LGTBI. Pero el desarrollo de cómo se tiene que hacer la reglamentación de una ley y los presupuestos no están. O sea, es muy fácil. Por eso nosotros hemos intentado y estamos dando el mayor ruido posible. Y estamos, que vean que estamos, porque no queremos que nos quiten ni una coma. Ni una coma de esa ley. Además, como ha dicho Dori, no solamente nos hemos manifestado aquí en Madrid. Se nos han unido, que nos han mandado durante todo el día, que tenemos un grupo. Se nos han unido muchísimas provincias de España porque saben que lo primero que pueden quitar es en Madrid y que puede ser un laboratorio para luego extenderlo por los demás sitios. O sea, que vemos que es un ataque contra los derechos humanos y entonces, pues no, ni siquiera una coma. Primero que era desarrollo, luego ya podremos hablar. Porque también lo que querían quitar y lo que quieren quitar, pero eso ya lo han intentado, tanto en Murcia, con el PIN parental, decir, oye, que no entren en las escuelas. Pero sí, ¿cómo no vamos a entrar en las escuelas? ¿Cómo no podemos educar en diversidad si la sociedad es diversa? ¿Por qué tienen tanto miedo? Yo no sé por qué tienen tanto miedo a esa diversidad que es la vida. Además, nadie obliga a nada. Ni hay ley que obligue a nada, ¿no? Es la libertad de elección. Exacto, es la libertad de elección. Tanto que dicen de la libertad de elegir escuela, la libertad de elegir la pareja. Sí, sí, pero luego, ¿cómo se meten luego también con nosotros? Estamos haciendo una residencia especializada que no es exclusiva. ¿Y es que queréis un gueto? Que no, pero vamos a ver, tenemos el derecho a elegir con quién estamos, quién nos cuide. Porque eso también va a ser un cambio en el tema. Eso además es importante, que tú lo conoces muy de cerca. ¿Cuáles serían los problemas más importantes de los miembros LGTBI de la tercera edad? Hombre, la gente mayor, como aquí estamos un poco en una representación, hemos vivido una realidad. Claro, somos unas niñatas. Pero hemos vivido... Tenéis experiencia. Hombre, sí, bueno, tenemos. Pero hemos vivido en una época gris, donde no podíamos ser quien éramos, donde nos teníamos que ocultar, donde nos pegaban, donde nos metían a la cárcel allí, en el calabozo. Eso era la dirección general. Tenemos una frase ahora rotulada, que el aislamiento social es un factor de riesgo para una peor situación económica en la vejez, ¿no? Claro, hay un estudio, tenemos un estudio que ha hecho la FEDGTB, que el 67% de la población mayor LGTBI de 65 años, tiene una pensión no contributiva. 67% de la población. De más de la mitad, mucho más de la mitad. Luego nos dicen... Bueno, nos vamos a ver todos así, quizás no mucho tiempo, ¿no? Sí, pero es que a nosotros no se nos ha permitido cotizar. Nos metían a la cárcel. Nos echaban de los trabajos. O sea, todo eso que no se ha resarcido, no ha habido ningún resarcimiento. O sea, ¿dónde te han tirado? ¿Dónde te han dicho maricón de mierda? Sí, hay sectores a los que no se les ha reconocido ni siquiera el sufrimiento. Nunca. Y nos han metido a la cárcel y no nos han pedido ni perdón. No nos han pedido perdón. Nos han etiquetado de locos y de locas a nuestras compañeras transgénero y transsexuales en el 2018. Los quitaron del catálogo de enfermedades mentales. A nosotros en 1990. Que no hace nada. Hasta 1990 éramos carne de psiquiatras. Podían hacer con nosotros lo que nos diera la gana. Bueno, es mal que muchos de los que estaban allí, psiquiatras, eran también primas nuestras. Y dicen, como si yo soy del colectivo, voy a decir que soy loca. Totalmente. O sea, que se nos ha metido tanto, sobre todo a nuestras generaciones. Unas generaciones que nos han robado la infancia. Nos han robado la adolescencia. Nos han robado la juventud. Y entonces, eso ha generado. Y estamos viendo que hay un aumento. Y eso, al suicidio. Eso, por ejemplo... En general, se ha disparado. Hay que decirlo, que tras la pandemia, además, todos esos problemas se han acrecentado. Se han acrecentado y lo vemos también y lo estamos viendo. Pero, ¿cómo a nosotros nos han educado a la soledad? Porque cuando éramos pequeños nosotros, así te vas a ver. Por vicioso. Vas a estar solo. Nadie te va a querer. Ya te estaban construyendo. ¿Cómo estamos los mayores? De que nos han construido en el odio. Es curioso cuando dicen esta gente, vos y los demás, que es que una residencia... Estamos formando un gueto. No, señores. No estamos formando un gueto. En residencia, vamos a llamarle de la tercera edad, que existe en toda España, en todos los sitios, pues viven los hombres y mujeres y tal y que cual. Y cuando va alguna persona mayor ya LGTBIQ, sea una mujer transgénero, sea un homosexual, que por ser mariquita, como decían en mi tierra, yo soy andaluz, y tengo una pluma, o se exprese de una manera y quiera tener su esto, a mí me decían que yo he conocido mucho, pues llevo mucho tiempo como altivista y gente mayor, de aquí de Andalucía también, me decían, Dori, es que nos quieren meter otra vez en el armario, ¿cómo meter ahora a uno de la tercera edad, meterlo en un armario? Si no tenía que haber habido aquí nunca jamás armario. Entonces tiene que haber, fíjate lo que te voy a decir, Enrique, yo creo que tenía que haber en toda España y en cada ciudad de España, una residencia para personas LGTBIQ, porque no es que se haga un gueto, sino que allí van a ser atendidos y se van a entender perfectamente. Y si se quiere poner una flor y cantar la zarzamora, como si se quiere poner, yo qué sé, hablar de su vida, esto, lo otro, y en una residencia, vamos a llamarle común, eso no se puede hacer. Por lo tanto, yo estoy en que, por favor, se haga residencia para ancianos LGTBIQ, ancianas, mujeres trans, transgénero, gays y demás, en todas las ciudades de toda España, porque lo necesitamos, porque además hay un porcentaje que dice que somos mayores LGTBIQ, somos como un 20% en España, o sea, que no somos... Además se consideraba que España fue de los primeros países en dar pasos, en reconocer los derechos LGTBI, y ahora supondría, porque hay importante turismo que viene, por ser este un país, y sobre todo una ciudad, Madrid, una ciudad libre, de convivencia, sería un retroceso quizá imperdonable, de los que se llame, ¿no? Pero lo que pasa es que... Y ya nos queda poquito tiempo... Claro, pero nos damos cuenta que todo esto también va un poco unido también con Polonia, con Rumanía, donde está también la extrema derecha, están quitándonos, ¿y a quién quitan los derechos? Siempre, es que parece que lo tienen fijado. Y hablando tú de turismo, Torremolino, el franquismo de aquella época de los 60, utilizó Torremolino y la Costa del Sol para hacer un turismo de libertad. Y recuerdo que el pasaje Begoña, bueno, aquello en aquella época que yo fui allí, siendo una niña también... Y volviste hace poco. Sí, bueno... Sí, es verdad. Yo me quedé allí alucinada y me di cuenta, porque yo sí que pensaba y veía siempre más allá, que esto era una manipulación del franquismo para atraer el turismo, que España es diferente, que España es diferente, porque Torremolino era diferente. Y podías ir descalzos, podías mirar a otros, podías besar en un bar, un chico con un chico, pero cuando vieron que ya habían construido lo bastante y que ya habían aprovechado bien y que ya estaba llena la saca, una redada, se terminaron los mariquitas en el pasaje Begoña y se terminó la papeleta. Por lo tanto, el franquismo ha utilizado también a las personas del GTPQ y a los mariquitas, como decían allí en Andalucía, la Costa del Sol como la Costa de la Libertad y del Sol y tal, y aprovecharon y allí se construyó lo que hoy es, fíjate, lo que es la Costa del Sol. Y afortunadamente, no en España ya era solamente Torremolino, porque en aquella época, recuerdo que Barcelona y también Benidorm, también había cositas así que se podía sentir más libre. Lo que pasa es que yo me fui a vivir a San Sebastián y cuando conocí a Villarri, yo ya me volví loca. Ya Villarri era la libertad absoluta. Dicho esto, y ya para terminar, Federico, esto, si no se para en Madrid, puede ser una onda expansiva de retroceso en libertades, porque al final es un retroceso en libertades, ¿no? Cualquier ley que garantice derechos, y ya, olvidémonos ahora a qué colectivos afecta, ¿no? Claro, cualquier ley que suponga un retroceso de derechos puede ser una onda expansiva en España. Sí, sí, por eso que es lo que hemos comentado antes, se están manifestando también y se han manifestado en Cádiz, en Barcelona, en Coruña, porque saben que en estos momentos tenemos que estar ahí, tenemos que defender los derechos, sobre todo para cualquier colectivo. O sea, que no permitamos que ningún partido nos haga retroceder a algo que ya hemos superado, que no volvamos al pasado. Miremos para adelante y no para atrás, ¿no? No miremos para atrás. Miremos para atrás para, en tu vida, creo que nos puedes anunciar, y lo anunciamos ya, y terminamos un libro, ¿no? Ay, sí, mira, va a salir un libro que se llama La magia del tiempo, historia de mi vida. En esa magia del tiempo, todo lo que estáis viendo ahora mismo en la televisión, tenéis un tiempo. Ese tiempo tenéis que aprovecharlo. Y hay que ser positivos. Yo he dicho al principio que estamos... Hay que ser positivos, pero pelear por los derechos. No, 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 verá, es que lo iba a añadir, me lo has quitado ahora de la mente. Hay que ser positivos. Salen unos derechos que quieren quitar, por aquí se va a París. Nos quedamos con esa imagen. No hay que imaginar más que mil palabras. Por aquí se va a París. Hacemos una breve pausa. Gracias, Doris, gracias, Federico. Es el tema del día.